Yo soy un verdadero asesino, eso es lo único que espero yo. Gracias. ¿Ves? Allá fue donde te vi por primera vez. En el agua, ¿recuerdas? Estabas desnuda, muerta del frío. Recuerdo tus ojos, recuerdo tu boca. Y sobre todo esa fiereza que salía de tu voz, como si fueras un animal salvaje. ¿Por tu modo me estudiaste, Rodolfo? De eso no estoy tan seguro. Sí, sí lo hiciste. Porque yo te detestaba. Deseaba que murieras. Bueno, yo también te detestaba a ti en ese entonces. Me tenía miedo a esa naturaleza tuya tan salvaje, tan natural, tan... Tenía miedo de que me debilitara y que terminaras por vencerme. Y a fin de cuentas, lo hiciste, me venciste. Con un sentimiento que nunca antes había sentido. el amor. Y yo también comencé a amarte. Y me di cuenta que detrás de ese hombre tan duro había un gran ser humano. Un hombre que necesitaba solamente un poquito de amor. Nunca he necesitado a nadie como a ti, Nacho. Nunca he amado a nadie como a ti. ¿Qué te pasa, Nacho? ¿Qué tienes? Nada, mi amor. ¿Cómo que nada? Estás pálida, Nacho. Vamos a regresar a que tuve al menos. No, 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 estoy bien. Estoy bien. Y hubiera sido el paseo que me cansó. Claro, es que no debí sacarte de la casa en esas condiciones. Vamos a regresar a ella. Ven. No, no, no. Quiero regresar a la casa, Rodolfo. Quiero estar aquí, contigo, en este paisaje, en cada minuto que paso a tu lado. Quiero que lo disfrutemos como si fuera el último, Rodolfo. No, no, no. No, 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 no. No, Nacho. Entre nosotros no va a haber un último minuto. No vuelvas a pensar en eso, por favor. Rodolfo. No. ¿Acaso me vas a dejar? No. Entonces. Pero nadie es dueño de nuestras vidas, Rodolfo. Nadie es dueño de cada minuto y cada instante. Tenemos que estar preparados. ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Por nada, por nada. Vamos a regresar a la casa, por favor, ¿ah? Tienes que descansar. Y no me contradigas. Después que descanses, yo vuelvo y te saco a pasear. ¿Ya? Pero ahora regresemos. Mi amor, te quiero. Te quiero. Yo también te amo. Está feliz. Está contento. Sí, debe estarlo, Rosalía. Prácticamente está renaciendo. Mira cómo se ríe, mira. Ay, parece mentira que en tan corto tiempo haya cambiado tanto. Sí. Es como un niño. Y los niños responden al afecto. Él ha entendido que tú lo amas. Pero no es solo eso, Antonio. No, no, no. Tú me ayudaste mucho, sí. Y tengo que agradecértelo. Por favor, Rosalía. No hay nada que agradecer. Claro que sí. ¿Cómo no? Tú no me defraudaste, Antonio. Además, también tengo que agradecerte las palabras que dijiste en la iglesia. Lo hiciste sentir, lo hiciste sentir importante, Antonio. Lo pude notar en su sonrisa. Enrique es tan dulce, señora. Y yo estoy muy agradecida porque usted me haya nombrado su madrina. Pero tú también te has ganado mi afecto, Carmela, porque tú has atendido mi casa, mi familia y también a mi hijo, Enrique. Es que no es difícil encariñarse con la gente que lo trata bien a uno. Bueno, después de todo, ustedes son como mi familia. Lo único que tengo. Bueno, no solo ellos. Tú tienes mucha gente a tu lado, Rosalía. Gente que te quiere, que te aprecia. Sí, es cierto, Antonio. Está mi hijo, Daniel. Pero estoy tan preocupada. Siento tanto dolor por todo lo que le está pasando ahí preso en esa cárcel. Tienes que ser fuerte. Y no perder las esperanzas. Yo estoy seguro que Dios no va a abandonar a Daniel, siendo el hombre que es. Con permiso, señora. Yo voy a jugar un poquito con ellos. ¡Tírala! ¡Tírala! Ay, Rosalía. Te veo triste. Pero no decaigas, Rosalía. Daniel y toda su familia te necesita ahora más que nunca. Necesita de tu fortaleza. De tu interés a de siempre. Pero no sé, no sé. No es fácil. Ser fuerte después de... ...de todo lo que me ha pasado, Antonio. De tanta tragedia, de tanto dolor. Sobre todo... ...saber que destruí la vida a esa pobre muchacha, Guadalupe. Por mi soberbia. Y tú siempre me lo decías, Antonio. Rosalía, el odio no es bueno, pero yo estaba ciega, ciega completamente. Ya, pero no pienses en eso ahora. Piensa que Dios te ha dado una nueva oportunidad. Te ha dado la oportunidad de enmendar tus errores de... ...de un nuevo comienzo, Rosalía. Y tú has sido el instrumento. Antonio, también tengo que agradecerte que me hayas escuchado y hayas vuelto a la iglesia para servir a Dios. Rosalía... ¿Sabes qué? He estado pensando... ...en que mi vida hubiera sido muy diferente... ...si hubieses sabido que ibas a darme dos hijos. Siento que... ...que he debido estar a tu lado... ...en todo este tiempo que... ...y sobre todo ahora... ...que Daniel está preso, que... ...que Ernesto está muerto y... ...que tienes que ocuparte de Enrique. ¡Me viste, mami! ¡Me viste, mamá! ¡Me viste! ¡Me viste, mamá! ¡Me viste! ¡Claro que te viste! Mamá buena. Mamá buena. Mamá buena. Mamá buena. ¡Ay, mi hijo! ¡Espera! ¡Sale! ¡Qué muchacho! ¡Ay, Antonio! Enrique ha llenado el vacío que dejó Ernesto en mi vida. No sé cómo pasó, pero... ...así, de repente... ...dejé de ser la vieja mala y me convertí en mamá buena. Y se acercó a mí, Antonio, y... ...y empezó a darme todo su cariño. Rosalía, aunque mi condición de sacerdote no me permite gritar a los cuatro vientos que soy su padre, no te dejaré sola. ¿Sabes qué cuenta conmigo? Lo sé, Antonio. Lo sé. Sé que perdí en ti al hombre y amé apasionadamente. Como solo se puede amar a los 15 años. Pero gané... ...el mejor de los amigos... ...para el resto de mi vida. No hemos podido encontrar ni una sola pista. Lulú no es una asesina común. Es hábil, es inteligente. Es evidente que ha podido escapar de la zona porque hemos revisado palmo a palmo toda la región y nada. Así que yo le participo que regreso a la Florida. ¿Cómo ha seguido la sargento Robinson? ¿Cómo ha seguido la sargento Robinson? Entiendo. Ojalá se recupere pronto y pueda reincorporarse al trabajo. Bien. Sí, yo me comunico más tarde con usted. Gracias. ¡Ey, ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le sucede a este hombre? No sé qué le pasa. Vine a hablar con usted y este tipo no me dejan paz. ¡No me dejan paz! Estoy tratando de decirle que está libre. Y no se despega de mí un solo momento. Un momento. No es necesario hacer un escándalo. Usted está libre. De acuerdo con lo que declararon las detenidas, usted está libre. Ellas dejaron bien claro que usted no tiene nada que ver con ellas. Parece que no quiere irse. Oígame. Silencio. Usted me entiende. ¿Me oye? Lea mis labios. Bien. Usted es hombre libre. Está libre. Así que váyase de aquí o lo voy a mandar a arrestar por escándalo. Sáquelo de aquí. Lléveselo al pueblo y déjelo en la parte que él le diga. Sal de aquí. Ah, teniente. Casi olvido lo que vine. Ya confirmaron que las persas fueron trasladadas a la Florida sin ningún contratiempo. Ahora habrá que esperar por su deportación desde allá. Muy bien. Ya al menos tenemos a Wendy y a la tuerta. No quiero que las pierdan de vista ni un segundo. Ya bastante tenemos con la fuga de Lulu. Te mantendré informado, teniente. Con permiso. Ven. Estamos en el salto. No te me escaparás, Lucero Río Bueno. Te voy a encontrar donde quiera que estés. Viva o muerta. Ayer no tenía trabajo y hoy me avisaron que voy a cuidar a un anciano. Definitivamente hoy es mi día de suerte. ¡Viva o muerta! Un buen lugar para comenzar una nueva vida. Debe ser por aquí cerca. A lo mejor pregunto. Nadie le va a negar información a una buena enfermera. Ay, Lupita, qué bueno que llegaste. ¿Por qué pasó algo? ¿Dónde? ¿Aquí en la casa? ¿Cómo me recibes así tan angustiada? Ay, no, no. Aquí en la casa no pasó nada, ¿no? ¿Dónde pasó? Fue el hija del dolor. Porque fíjate que en el capítulo de hoy, por fin Rafael Istúrez despertó del coma de 10 años que tenía. ¿Tú crees? Y ahora sí va a poder revelar quién es la verdadera madre de Azucena del Valle. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, qué bien. ¿Y libertad, Monalisa, ya llegó? Ah, sí, ya llegó. Está en su cuarto. Está rata triste, Lupita. Está encerrada ahí porque dice que su papá se murió. ¿Tú crees? Bueno, y Matacita me dijo que la cuidara y me la encargó mucho. Y me dijo que no me fuera a ningún lado hasta que ella viniera. Pero pues no llega y yo ya me tengo que ir. ¿Irte? ¿A dónde? Pues como a dónde, Lupita, pues con mi marido. Ay, Lupita, pues lo que pasa es que mi matrimonio no está nada bien. Haz de cuenta que es como un coche que no sirve. Porque pues no le arranca el motor, pues. ¿El motor? Pues sí, el motor. El motor del cabello. Bueno, no importa, pues. El caso es que ahora la voy a hacer de mecánica y ahora me voy a descansar hasta que mi marido le arranca el motor. Por eso me tengo que ir a vivir con él, ¿me entiendes? No, 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 te entiendo, pero... Me parece muy bien que vivan juntos. Para eso se casaron, ¿no? Pues sí, pero pues la verdad es que no me puedo ir porque hay un pequeño problemita. Pues que necesito lana y pues no me han pagado los últimos cuatro meses de mi sueldo. ¿Cómo? Ay, Dios mío, no, Lisa, perdona. No, no, no te apures, Lupita, no. Pues yo entiendo, en esta casa han pasado más cosas que en Hija del Dolor, ¿no? Y mira, de verdad, yo no te los cobraría si no los ocupara tanto, pero pues... Pues lo hago porque tengo que salvar mi matrimonio, ¿sí me entiendes, no? Sí, sí, está bien, no tiene por qué justificarte. Al contrario, soy yo la que debo pedirte que me perdones. Es que no he tenido cabeza para estar pendiente de las cosas de la casa. Sí, yo entiendo, pues, pero... Pero bueno, Lupita, ahorita que me... Que me pagas me voy a tener que ir bien rápido y vas a tener que estar pendiente de la niña Líber porque pues Matecita me la encargó. Me dijo que no la dejara sola ni un ratito y menos ahorita que anda bien triste. Sí, sí, claro. No te preocupes que yo me voy a encargar de libertad. Ah, va a acompañarle a tuyo para hacerte el cheque y no se me olvide. Sí, está bien. Ya quedó lista la habitación que tu esposa y tú ocuparán. A ver. No, 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 señor. Usted queda es que te cito aquí. Es una sorpresa que tu mami te tiene a ti y a tu esposa. Muchas gracias, mamá. Yo sabía que podía contar con usted. Eso sí, Florentino. Que les quede bien clarito que en esta casa se harán las cosas conforme yo diga. Claro, no tiene ni qué decirlo, mamá. Mona Lisa es una mujer muy respetuosa y ella sabe muy bien que usted es la que manda en esta casa. Además, muy pronto nos mudaremos a un departamentito. No, 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 no. Eso no tienen por qué hacerlo. En esta casa hay espacio de sobra para los tres y también para los nietos. Lo único que digo es que esa muchacha debe dejarse instruir. Yo tengo mucho que enseñarle. ¿O no te parece, hijito? Bueno, mamá, no lo tome a mal, pero yo no creo que Mona Lisa tenga mucho que aprender. Mire, por favor, no me le enseñe demasiadas cosas, ¿eh? ¿Y por qué me dices eso, Florentino? Bueno, porque ya sé que la de la idea del disfraz fue usted. Ah, no, no, no. Yo nunca le dije a esa niñita que se disfrazara. Simplemente le aconsejé que tenía que buscar la manera de provocar a su marido. Ay, mamá, eso me avergonza mucho. Evita esos temas con Mona Lisa, por favor. No, mi Florentino. Tu esposa debe saber que los hombres acumulan mucha tensión en... Ay, mamá, ya. ...en el trabajo, Florentino. Y la mujer tiene que aprender a distraerlos y hacerles olvidar. Mírame a mí. ¿Cómo crees tú que yo hacía para relajar a tu padre? No, no, no me diga, mamá, por favor. Pero si no hay nada malo, hijito. No, sí, pero... Yo le bailaba a tu padre merengue. Fíjate, sigue. Ay, tu padre se volvía loquito. Ya tú verás cómo tu mujer va a aprender conmigo. Sí, sí, está bien, mamá, está bien. Mire, enséñela a cocinar, a bordar, a lo que sea. Pero, por favor, mire, no me la enseñe a bailar, ¿eh? El matrimonio se va al demonio. O sí, Caramelita, ¿no? Como que todo quedó rete chulo en el bautizo, ¿no? Ay, sí, Máximo. La uña Enrique estaba muy contento. Ya va a ver que ahora en adelante las cosas van a ser diferentes. ¿Y usted? ¿Por qué no va y se pega un bañito y se cambia y se pone bien bonito para mí? Ay, no, pues, ¿qué, qué, qué? ¿Qué estoy muy, muy apestoso o qué? No, Máximo, lo que pasa es que esta noche es la cena de nuestro compromiso, ¿se acuerda? Ah, pues, pues, sí, ¿no? Y, pues, ¿ya le pidaste permiso a la patroncita? Pues, no, todavía no, pero no me lo va a negar, mucho menos ahora que soy su comadre. Ay, hijo de la agua, Caramelita, pero, pues, nomás no abuse de la confianza, Caramelita, porque con otras que no digo quiénes son pero que estoy viendo... Tía, ¿pero viste qué hace por aquí todavía? Ay, mi amor, es que esta casa, las fuerzas del mal que hay son poderosísimas, es terrible. Entonces, bueno, salí a buscar estas maticas para hacer un saumerio, a ver si la puedo refrescar un poco. Por cierto, ¿la señora de la casa ya llegó? Sí, acabamos de llegar todos. Ah, bien, bueno, mi amor, porque acuérdate que todavía falta la limona de los mártires, la de las ánimas, pero eso no es mucho, eso viene siendo como qué, 300 dólares por ahí, nada más. Bueno, voy a preparar esto, mi amor. Bueno. Ay, hijo de la agua, Mártires, vamos a pasar a ser nosotros con la cara de ánima que nos va a dejar esta de que sin comida no tiene. Ay, Máximo, no se meta con mi tía, de todas formas desde que ella está aquí en esta casa las cosas han cambiado. ¿O no? Pues claro que sí han cambiado con esa móndriga metida aquí y pues, y hasta las ramitas se anda tragando la desgraciada del jardín. Móndriga, hijo de la agua, ¿verdad? Volvemos en 20 segundos. Cristales tintados antirreflectantes, llantas de aluminio cromadas, líneas aerodinámicas, color metalizado y con Revolutionair. Este verano un Fiat 500 puede ser tuyo cada semana. Entra en shandycruzcampo.es y disfruta de lo inesperado. Shandy Cruzcampo. Su misión es protegerlas. La mayor amenaza será enamorarse. Amor en custodia. El lunes por la tarde. Estreno en Nova. El lunes por el sistema. El ser nuestro El lunes por la tarde. El lunes por el sistema. El lunes por el sistema. El lunes por el sistema. ¿Quieres que te apague la luz? No, Matés Así está bien ¿Cómo te sientes, Pancho? Porque me salvaron la vida, Maté No digas eso Más bien debías agradecerle a Pati Ella te encontró y te cuidó Por poco se ahoga tratando de sacarte del mar Guadalupe me lo contó Pati la llamó para que tratara de ayudarla Y fue Guadalupe la que te salvó la vida Ay, pero ¿por qué, Pancho? ¿Por qué? Pancho Salvatierra no es un hombre que renuncie fácilmente a la vida En estos momentos, valgo más muerto que vivo Ay, ¿cómo puedes hablar así, mi amor? Porque mi vida ha sido una mentira, Maté Porque yo he fracasado como empresario Como padre Como amante, como esposo Ese es el verdadero Pancho Salvatierra La verdad Lo que pasa es que Es que estás deprimido Y en ese estado depresivo Pues todo se ve oscuro Como si no hubiese salida Ya, yo sé La relación con Milagro estaba mal La compañía tenía problemas Pero tienes todavía Muchas cosas por qué luchar y por qué vivir Quiero dormir Necesito dormir Quiero, quiero hablar con Guadalupe Ya viene en camino Te despertaré cuando llegue Y deja de pensar en morir Porque todos te queremos muchísimo Le damos gracias a Dios Porque estás muy vivo ¿Qué? ¿Sabes que ya? Ya te volvió al color a la cara Te vas a recuperar Muy pronto Y volverás a casa Y todos estaremos muy felices Gracias Gracias, virgencita Gracias Por haberme salvado a mi muchacho Listo Aquí tienes una, Lisa Muchas gracias, Lupita Ay, no Santa patrona de Congra Se me hace que lo hiciste mal Es muchísima lana, ¿no? Nomás eran cuatro meses de sueldo No, no, no Lo demás es para ti Como compensación Por tanto tiempo de trabajo Por haber sido siempre tan buena Y tan leal Con todos nosotros Mona Lisa Tú has sido más que una empleada Eres una amiga Has formado parte de esta familia Ay, Lupita Muchísimas gracias De veras No, no Pero ya no te voy a decir, Lupita Ya no la voy a tutear Ya le voy a hablar de usted Porque usted se lo merece Porque usted sí Es una verdadera señora Y de las buenas Porque, pues Pues es que yo he vivido Muchísimas cosas con esta familia Tristezas Y alegras también Pero desde que usted llegó Pues las cosas cambiaron para bien Porque usted, Lupita Pues llena de amor Todos los rincones de esta casa Y mire que yo me conozco bien Los rincones Porque bien que los he trapeado Y pulido también Gracias, Mona Lisa De veras Te agradezco mucho tus palabras No, pues no me lo agradezca Porque no se lo digo por cumplir Se lo digo porque de veritas Lo siento desde el fondo de mi corazón Porque si no fuera por usted Pues esta familia Ya se hubiera ido mucho al demonio Al demonio Y es que usted es de ley, Lupita Usted es como Susana del Valle Usted es como las protagonistas De las novelas, pues Y pues yo quiero decirle Que yo en usted confiaría A mi vida Y que aquí, pues En esta humilde servidora En esta pobre Cungaramacu Trimilqueña Pues tiene su humilde Servidora y amiga Yo también te quiero mucho, Mona Lisa Mucho Ay, Lupita Ya no me diga nada Que se me quiebran las patas, pues Y me aguadan Bueno, y Pues otra cosa que le quería decir Es que Pues si consigo arreglar Mi matrimonio con el cabello Bueno, si le arreglo el motor Ese condenado que no le sirve, pues Pues yo le juro Por esto que me regreso a trabajar Luego le he ido para acá Con ustedes aquí a la casa Porque Pues en esta casa Yo he vivido muchas cosas No tengo muchos recuerdos Y Pues aquí crecí Aprendí muchas cosas de la vida Me hice mujer Y pues bueno También vi La Hija del Dolor Casi desde el principio Porque ella lleva como Dos años y pico Y la pobre Susana del Valle Sigue sufriendo por el móndigo De Ángel Alfredo Y Blanco Rora del Bosque La sigue atormentando Y pues Ay, Lupita Sabe a mí que me dan ganas Pues De algún día escribir La historia de esta familia Y pues hacer una novela Pero más bonita Que La Hija del Dolor Claro que sí Porque nuestra historia Mona Lisa Va a tener un final feliz Un final donde Todos podamos estar juntos Para siempre Sin rencores Sin reclamos Unidos por el amor Que nos tenemos Ay, pues Dios mediante, Lupita Así será Usted va a ver Bueno, pues ya me voy Vete con tu marido Y Y estoy muy feliz Mona Lisa Te lo mereces Muy feliz ¿Sí? Está bueno Pues muchas gracias Mi amor Dios, Lupita Pues nos estamos viendo Sí, Mona Lisa Tan hermosa Bien Ahora debo enfrentar A la libertad Decirle lo de Pancho Pero hay virgencita Como se lo digo ¿Cómo? No tengo ganas De ir a ninguna parte Tengo que hacerlo Por Lucho Tengo que ir Al concierto Debo hacerlo Por él Aunque ¿Dónde está mi princesa? ¿Papá? Hola ¿Algo de la travesura hiciste? Compró toda la tienda ¿Verdad? ¿Me salió caro el chistecito? Cuando lleguemos a casa Y te modelé Todo lo que compré Verás que fue una ganga ¿Tienes hambre? Me cambió el tema Me salió caro Sí Muchísima Pues vamos Y no se habla de dinero en la mesa ¿No? No Claro Sí Aprendiste muy bien Hola, mi amor ¿Tienes tiempo para que hablemos? Claro Pero no sé qué ponerme ¿Vas a salir? ¿A dónde? Bueno Es que Lucho Tiene su primer concierto Y me lo está dedicando a mí Así que yo tengo que acompañarlo Tengo que ir con él Ah No me digas Que entre ustedes Hay algo No, Lupe ¿Cómo dices? Él es mi mejor amigo Más nada Y aunque yo sé Que él me ama La verdad Yo no Tengo espacio Y mi corazón Para amar a nadie Ni siquiera Lucho No sé, mi amor Pero a mí me parece Que él es Un excelente muchacho Sí, lo es Y me quiere Y me respeta Hasta me dijo Que está haciendo Un esfuerzo Para hacerse digno de mí Lupe Es que no creo Que yo puedo sentir Algo más Que no sea Un cariño De amigo De hermano ¿Qué significa Que no lo amas? Lupe Es que Que no puedo Dejar de pensar En mi papá En mi mamá En Patty En todos Y no creas Que yo no me quiera Superar No es eso Yo sí quiero ser fuerte Pero la verdad Ahora Lo intento Pero no puedo No puedo Sí, pues Y debes luchar Contra esa tristeza Contra ese sentimiento De derrota Mi amor Mona Lisa Me dijo Que estabas muy triste Porque te habías convencido Que Que tu papá Está muerto Ay, Mona Lisa Escúchame Escúchame Mi amor Ahí es lo que Debo decirte Pero antes Debo pedirte Que confíes En mí ¿Qué pasó? ¿Qué quieres contarme? ¿Se trata de papá? Así es Tu papá Mi amor Él No está muerto ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando con él? Espera Espera Cálmate Cálmate Voy a respondirte a todo Pero primero Por favor Tranquilízate ¿Bueno? Mate Sí, sí ¿Qué pasa? Ya se despertó Pero quiere verte De inmediato Claro Pero dime Mate ¿Cómo está? ¿Dijo algo? No Solo quiere verte Verte inmediatamente Pancho quería hablar contigo Guadalupe Pero ahora Está bien Iré para allá inmediatamente Adiós Usted perdone Que haya venido a su casa A esta hora Pero necesitaba hablarle Usted y yo Nos hemos visto fugazmente Algunas veces Y No habíamos tenido La oportunidad De hablar Frente a frente Pues sí Es verdad ¿Qué sucede? Yo Soy la novia De su hijo Daniel ¿Su novia? ¿Qué ha pasado con Daniel? ¿Está bien? Sí, sí Señora Él está bien Tranquila Él está bien Por el momento Pero como le estaba diciendo Nosotros hemos estado juntos Desde hace algún tiempo Lo que quiero decirle Señora Es que yo amo a Daniel Y estoy muy preocupada Por él Lo entiendo Yo vine a pedirle A suplicarle Señora Que hable con él Usted es su madre Usted tiene que tratar De convencerlo De que vaya a un juicio Daniel está empeñado En declararse culpable Empeñado en ser condenado Si ni siquiera Era un juicio Lo sé Ya he hablado con él Pero debe insistir Perdona que le hable De esta manera Pero es que yo ya No soporto más Mi abogado habló con él Y le explicó Claramente su situación Pero es que Daniel Insiste en declararse culpable Por eso vine a hablar con usted A rogarle De que lo convenza De que busque una defensa Lo hice Ya se lo dije Pero Daniel Está negado a eso Tiene que insistir Obligarlo si es necesario Entiéndame Estoy desesperada Tengo mucho miedo Según mi abogado La situación de Daniel Es muy difícil Peor de lo que usted se imagina ¿Qué quiere decir? Que Daniel Puede enfrentar La pena de muerte Necesito que me lo digas Libertad ¿Confías en mí realmente? ¿Vas a hacer todo lo que yo te diga? Claro que confío en ti Más que eso Creo en ti Te quiero ¿Pero por qué me hablas de esas cosas? ¿Qué fue lo que mi mate te dijo por teléfono? ¿De qué hablaron? Prométeme que vas a hacer las cosas Como yo te diga Nada más Prométemelo Libertad Por favor Está bien Te lo prometo ¿Qué? Entonces Después que hablemos Te vestirás Y te irás al concierto Recuerda que me lo prometiste ¿Sí? Sí, sí, sí Está bien Te lo prometo Pero ¿Cómo sabes Que tu papá está vivo? ¿Cómo lo sabes, Lupe? Mi amor, mi vida Sé que tu papá está vivo Porque Él apareció ¿Qué? ¿Mico? ¿Estás segura, Lupe? ¿Lo viste? Sí Lo vi Yo lo vi ¿De dónde? Está En un hospital Mate Está ahora con él cuidándolo ¿En un hospital? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Por qué estaba en un hospital? No, no Por favor No te pongas así Y no me hagas preguntas en este momento Porque no te las puedo responder Por favor No, Lupe Debo ir ahora mismo para allá, Libertad Mate me llamó para avisarme Que tu papá quiere hablar Conmigo ¿Por qué no me llamó a mí? Por favor Yo quiero ir contigo, por favor ¿Me dejas? No, 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 mi amor No puedes, por favor No ahora No, no me hagas eso, Lupe Por favor Tú sabes lo que significa mi papá para mí Tú no puedes dejar Que no lo vea